No seas tonto, Briliano. Mira, ¿de qué te sirve a pelear conmigo? Yo puedo inyectarte lo que quiera mientras estés dormido y nadie se va a enterar. Así que quédate tranquilito, que esto es por tu bien, tío. Cuidado con la manito. Además, yo tengo que salvarte. ¿Por qué tú crees que yo soy tan idiota de matarte aquí en la clínica donde todo el mundo conoce mi trabajo como un excelente profesional? Vamos, vamos, quita la mano, que no, gente, necesito y no te va a hacer nada. Ven, ven, déjate inyectar. Ah, colega, el paciente se resiste a ser inyectado. No se preocupe, doctor Brozky. Ve que yo lo inyecto. Por los momentos vamos a dejar que descanse. ¿Cómo no? Este es el peor momento para hacer ese desfile, Toño. Hay que suspender ese evento ya. Bueno, Brozky. Ah, llegas a tiempo, Anastasia. Bromelia y yo estábamos hablando acerca de tu desfile y ella piensa que no es conveniente realizarlo en este momento porque no están dadas las condiciones, así que vamos a suspenderlo. ¿Cómo es la cosa? ¿Y se puede saber quién es Bromelia para decidir lo que se hace y lo que no se hace en esta empresa? Bromelia es la nueva presidenta de la joyería, Borosky. Y no creo en eso, Anastasia. Buenos días, Aureliano. Qué bueno verte, Anastasia. Me tenías muy preocupada. A ti no te puede pasar nada porque yo... porque yo te amo demasiado. Y yo a ti también. Qué bueno, hijo. Esta sí es... una buena bienvenida a la vida. Así seguro que me voy a recuperar rápido. Y todavía faltan muchos besos más, querido. ¿Qué haces tú aquí? Por lo que dice allí, Ovidio y Alexandra decidieron montar su propia joyería, ¿no es cierto? No. No, no puede ser. ¿Cómo que mi hermana montó una joyería? No, esto no puede ser. Yo creo que faltaba mi loquita. ¿Cómo te sientes, mi amor? Estoy un poquito salataco todavía. Aureliano, mi amor, el médico dijo que no te hiciéramos hablar mucho. Bien, claro, mi amor, claro. Tú sabes que anoche fui a rezarle un rosario a la Virgen del Carmen y cuando llegué no me dejaron verte. Y yo me quedé tan angustiada, mi amor, que no podía dormir. Y lo único que hice fue rezar y rezar. Ay, ya me loquita, no se guste más. ¿Sabes por qué? Porque ya tengo todo lo que me hace falta para recuperarme rápido. Ya tengo lo único que quería tener. A mí dos amores conmigo. Hijo, ella no es... Aureliano, yo creo que es mejor que te dejemos descansar, mi vida. Recuerda lo que dijo el médico. Pocas visitas y mucho reposo. Ya te vimos. Ya sabemos que está fuera de peligro, así que yo creo que lo mejor será que nosotros salgamos y te dejemos dormir un rato. No, no puede ser, Dios mío. Esto no me puede estar pasando, don Toño. ¿Qué pasa? ¿Tú no estabas al tanto de sus planes? No, no, claro que no. Es verdad, Alexandra me desprestigió públicamente, pero de ahí a imaginarme que Ovidio tenía... tenía un negocio montado detrás de todo esto, ¿no? Me imagino que ahora sí querrá suspender el evento, ¿no? Estás loca, Bromelia. Pues no, señor. Para mi evento falta un mes. Y en un mes es mucho lo que se puede hacer y yo estoy segura que nadie se va a acordar de esto. Anastasia, Anastasia, por favor, mira, tu hermana se está vengando de ti. ¿No te das cuenta? Te está haciendo la competencia. Quiere burlarse de ti. Quiere destruirte en el terreno que eres más exitosa. Tu hermanita vino dispuesta a desplazarte. Ya te puso mal públicamente y si no suspendes este evento vas a rodar aparatosamente mientras que los puntos de ella van a subir como la espuma. Piénsalo en eso, Anastasia. Piénsalo. ¿Y eso, mijo? ¡Qué sorpresa! Tú por aquí. Sí, es que llamé a la mansión y me dijeron que había sucedido algo. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, imagínate, el monje ese maniático que no nos deja vivir en paz secuestró a mi yadirita. Entonces Aureliano fue a rescatarla y a cambio recibió un disparo. ¿Qué te parece? No, 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 pero no te angusties que ya lo peor pasó. Yo lo vi, estuve con él y está fuera de peligro. Ay, gracias a Dios, ¿no? Afortunadamente Aureliano es un hombre saludable y fuerte. Ay, sí. ¿Y tú? ¿Dónde andabas metido? ¿Qué de tu vida? Bueno, es que regresé a lo que siempre quise que fuera mi vida. Volví al seminario, Yolanda. Sí. En este momento estoy en una etapa de reflexión para organizar todo lo que sucedió, mis sentimientos, mi cabeza. Y bueno, con suerte muy pronto me ordenaré de sacerdote. ¿Y Violeta? ¿Qué va a pasar con Violeta y el hijo que van a tener? Epá, 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 ¿para dónde usted cree que va? Ah, Rosa, me está esperando en el taxi. Es que vamos a la clínica, ¿ves? Lo de Aureliano me tiene mortificada. Ay, sobre todo por Anastasia, ya debe estar pasándola muy mal. ¿A mí qué me importa? Mira, usted está a días de parir, le queda un mes y ese muchacho tremendo se nos puede saltar el tiempo y nacer antes. Ay, maíta, no seas pájaro de mal agüero, pues. Tranquila, nosotras vamos y regresamos rapidito. No sé, Violeta, ya caraca. A mí me preocupa la barrigota, ¿ah? ¿Por qué mejor no llama? Evítese ese trajín y descanse. Mire, a lo mejor se tropieza con Santiago y ustedes no están precisamente en ninguna luna de miel. Entonces me regresa aquí con un llantén desolada. Ay, maíta, confía en mí, sí. Mire, Aureliano ha sido burda de pana conmigo, ¿eh? Yo lo mínimo que puedo hacer es ir a visitarlo y no se discute más. Ay, no sé, no sé, no me da buena espina. Ay, ya, maíta, ya, quédese tranquila. Mire, mire, además allá va a estar León. Le voy a preguntar sobre el estado de mi Pablito. Bueno, y de paso me hago los exámenes esos que me tengo que hacer de ver. Sí, sí. Quédese tranquila, ¿sí? Bueno, la bendición, pues. Dios me la bendiga y cuídese mucho. Mi chica. Sí. Vámonos, chica, no voy a ser que te quité que lo pobre es más de una esperadera. Bueno, bendición, me la bendiga. Bien. chica, gente. Gracias por ver el video.